Fue como una isla en la dama, envueta en su gran serenidad Cuando tú y yo vimos el porqué a mi vida y tu amor Fue la primera vez que yo amé, que supe sentir más que en la piel Esa libertad y dulzura, sí, a nuestra soledad Y detendré el odio en ti y su paisaje en tu edad Bella lluvioso en nuestro amor y el cielo azul al despertar los dos Eres así como te vi, como sentí en cada momento de tu cuerpo Y es que es así, y así será, no habrá final Y al tiempo engañaremos juntos vida, uniendo de sus noches con el sol Hoy he visto colores que no vi, suspiros que nunca yo sentí Un acorde igual entre aroma y tú con un viento de abril Das lo que es imposible recibir en un mundo que suele sufrir Eres tú, yo sé, lo que se me dio al vivir sin pedir Detendré el otoño en ti y su paisaje en tu edad Y el día lluvioso en nuestro amor y el cielo azul al despertar los dos Eres así como te vi, como sentí en cada momento de tu cuerpo Y es que es así, y así será, no habrá final Y al tiempo engañaremos juntos vida, uniendo de sus noches con el sol Y al tiempo engañaremos juntos vida